Muchas gracias, muchas gracias, muy buenos días, me da mucho gusto estar el día de hoy en este querido municipio de Coatepec, Carinas, gracias al presidente municipal, Saúl, por recibirnos aquí nuevamente y reiterarle al presidente municipal nuestro deseo de seguir trabajando juntos con su administración, como lo hemos venido haciendo desde el principio y así lo seguiremos haciendo hacia adelante. Gracias nuevamente por recibirnos y con el gusto de estar nuevamente juntos. Y me da mucho gusto, el día de hoy pues yo podría decirles que es la primera vez que, exactamente, porque recientemente cuando hablamos del regreso a clases presenciales en una escuela de hace un par de semanas en Esahualcóyotl, hablábamos de lo esperado que era para todos el ver nuevamente en una escuela a las alumnas y a los alumnos. Pero en ese evento que tuvimos en Esahualcóyotl, estábamos con la comunidad educativa, con las maestras, maestros, padres de familia, pero todavía sin alumnos, porque justo ahí hablábamos de la importancia de que a través de los comités de salud de las escuelas se pudiera ir regresando a las clases. Entonces, sí podría decir que es la primera vez que estamos en una escuela con alumnas y alumnos en los últimos 15 meses. Y eso tiene un gran significado, porque todas, todos ansiábamos tener la oportunidad de regresar a las clases presenciales. Ha sido un reto enorme durante esta época complicada, estos más de 15 meses de pandemia, en muchos sentidos, pero uno de los retos más grandes que hemos tenido es en la parte educativa, en donde gracias a la fortaleza de docentes, de padres de familia, al esfuerzo de alumnas y alumnos, en estos 15 meses se pudieron llevar a clavo las clases a distancia, con el uso de la tecnología, innovando, fue un gran reto para todas y para todos, pero se ha logrado sacar adelante el ciclo escolar, concluir el pasado y también llevar a cabo este ciclo escolar prácticamente completo a distancia. Este reto que se ha logrado ha sido gracias al esfuerzo de todo el sector educativo del Estado de México, el más grande del país, más de casi 5 millones de alumnas, alumnos, más de 250 mil maestras y maestros, que pues hicieron todo lo que pudieron y tuvieron a su alcance para poder seguir con el ciclo escolar. Y con las dificultades que esto implica, porque si bien es cierto que la tecnología y la educación a distancia llegó para quedarse, y es ahora algo que tendremos que vivir de manera cotidiana, no hay nada como la vivencia y convivencia presencial, las prácticas presenciales, la convivencia en las escuelas, la socialización dentro del ambiente estudiantil, y es algo que extrañábamos desde hace varios meses y que a partir de ahora y para el siguiente ciclo escolar, esperemos cada vez más irlo retomando. En particular, en esta escuela normal de Coatepec-Arinas, que además ha regresado ya a la clase presencial, en su gran mayoría, me decía la directora y le agradezco que nos acompañe, maestra, porque cerca del 80% de las alumnas y alumnos ya están nuevamente en sus clases presenciales y nos da muchísimo gusto. Así hemos poco a poco retomado las clases en un número importante de escuelas. Desde que se iniciaron las clases presenciales son más de 350 mil alumnos que ya han regresado a las clases presenciales. Esto ha sido gracias a que se instalaran los comités de salud y que de manera voluntaria, porque esto era algo importante, maestras, maestros, padres de familia y alumnos decidieran regresar a las clases. Para que esto pudiera realizarse, era importante llevar a cabo varias acciones previas. Una, la más importante probablemente, la vacunación de las maestras y maestros. Y logramos vacunar a los más de 350 mil maestras y maestros de escuelas públicas y privadas del Estado de México, a todos y a todas las que han deseado han sido vacunados. Eso era algo muy importante. El segundo tema importante era que fuera de manera voluntaria, es decir, que conforme cada uno de los comités de salud, de seguridad también, porque también se instalaron, lo fueran solicitando para poder regresar a clases. Y hoy en día esto nos ha permitido que este periodo de prácticamente un mes en el que se han regresado a clases nos permita revisar las instalaciones de las escuelas, la infraestructura educativa y poco a poco ir retomando esa normalidad. Esperemos que para el siguiente ciclo escolar, que inicia el 30 de agosto, podamos tener mucho más escuelas en clases presenciales. Y eso dependerá de continuar haciendo el gran esfuerzo que hemos venido haciendo en la vacunación a lo largo de los próximos dos meses durante el verano. En especial en esta escuela normal, me da muchísimo gusto que además de estas clases presenciales que han regresado, podamos estar entregando nueva infraestructura que, pues con un edificio nuevo, con el auditorio, nos permiten fortalecer la infraestructura de esta escuela normal, que a sus 46 años de edad ha sido un orgullo para toda esta región del Estado de México, porque además abarca varios municipios de la zona, incluso de otros estados del país, que vienen a tomar clases a esta escuela normal. Y algo que me da muchísimo gusto, y lo comentaba en alguno de los salones que visitamos ahorita, es que dentro de la plantilla que está estudiando en esta escuela, cada vez son más las mujeres que están aprendiendo y que están dedicándose a enseñar. En particular, son casi siete de cada diez que son mujeres. Por eso muchas felicidades, en especial a las mujeres que están formando a las nuevas generaciones. Muchas felicidades. Y las maestras, las maestras también, por supuesto. Fíjense que a nivel estatal, en las 36 escuelas normales que tenemos en todo el Estado de México, son casi 12 mil alumnas, alumnos que están estudiando para docentes, cerca de siete de cada diez son mujeres. Y eso es un gran avance, un gran logro, y nos da muchísimo gusto que así sea. Las felicitamos, las reconocemos, y qué bueno que cada vez tengamos más mujeres enseñando a la educación en nuestro Estado. Y nos da mucho gusto también agradecerle a quienes nos han ayudado en todo este proceso de mejoramiento de las escuelas. Muchas de ellas afectadas por el sismo de 2017, en donde se ha hecho un largo proceso de rehabilitación. Una de ellas fue precisamente esta escuela, que fue afectada. Y gracias a una suma de esfuerzos de la sociedad civil, de los gobiernos estatal, municipal, federal también, hemos ido rehabilitando la gran mayoría de las escuelas. Un reto enorme, porque fue el Estado que más se afectó de todo el país, el Estado de México. Y hoy le quiero agradecer a la Fundación Carlos Slim y al arquitecto Blanca que representa la Fundación, por este apoyo que nos han venido dando, en especial para rehabilitar esta escuela de Coatepecariñas, esta escuela normal, pero también muchas otras escuelas de nuestro Estado, que con el esfuerzo y el apoyo de la Fundación, nos han respaldado para poder rehabilitar el mayor número de espacios educativos posibles. Y gracias a ese esfuerzo es que hemos podido avanzar en esta rehabilitación. Muchas gracias a la Fundación Carlos Slim por el apoyo que hoy nos da. Muchísimas gracias. Y me dio muchísimo gusto que cuando veníamos entrando a la escuela, recorriendo alguno de los salones, pues de lo que más destacaron quizás las alumnas y alumnos a los que pude saludar, es la oportunidad de tener nuevamente a sus compañeros y estar aquí en estas instalaciones. A pesar de que nunca dejaron de estudiar y no dejaron de prepararse, el tener la oportunidad de hacerlo nuevamente en la escuela es una gran oportunidad. Y me da muchísimo gusto que esta sea, pues literalmente, la primera escuela que visitamos con alumnas, con alumnos, desde que se suspendieron las clases en marzo del año 2019. 2020, perdón, el año 2020, marzo del año 2020, hace 15 meses. Y que este sea un gran ejemplo de que con responsabilidad, manteniendo las medidas preventivas todavía, haciendo un esfuerzo por parte de toda la comunidad educativa, de maestras, maestros, de padres de familia, de alumnos, se pueda ir retomando poco a poco esa normalidad. Es algo que todas y todos deseamos, ansiamos, y que poco a poco lo podremos ir retomando, como lo estamos haciendo durante el siguiente ciclo escolar. Aquí en especial, me da mucho gusto también reconocer que esta escuela normal tiene una vocación específica para la educación especial, que además está por graduarse la última generación y iniciar una nueva licenciatura para formar y ayudar a todas las personas que requieren alguna educación especial de nuestro Estado. Esta escuela normal en especial se ha caracterizado por eso y me da muchísimo gusto que aquí haya muchas alumnas, alumnos que están en este proceso, en esta licenciatura y que el día de mañana podrán estar formando y apoyando a estas generaciones que requieren algún apoyo especial para su educación y para su formación. Y que este sea el inicio de una nueva etapa para poder ir retomando la actividad presencial en nuestras escuelas. Muchísimas felicidades a todas, a todos ustedes y muchas gracias a esta escuela normal de Coatepec-Arinas por recibirnos y por el gran esfuerzo que están haciendo para retomar poco a poco esa normalidad. Y felicidades a las alumnas y alumnos. Algunas me decían prácticamente, creo que las que visité ahorita, pues ya se están graduando, regresaron el último mes prácticamente, pero ya van a tener la oportunidad de graduarse de manera presencial en conjunto con sus compañeras y sus compañeros. Muchas felicidades a todas y todos ustedes. Muchas gracias.